Señor Camacho, solo quiere tapar su mala gestión, quiere politizar el tema del censo. El censo no es un tema político, el censo es netamente técnico, que tiene que responderla. Y por eso lo pedimos, que no politicen, que no utilicen el tema a título del censo, que quieran desestabilizar al gobierno. Seguramente en ese cabildo participarán los funcionarios, los servidores de la gobernación. El pueblo cruceño que quiere el desarrollo del país, que está agradecido por las obras al gobierno, que quiere la reconstrucción económica, que cuida sus recursos naturales como el litio para el pueblo boliviano, no va a estar presente en este cabildo convocado, politizado para el 30. Bueno, no sé qué función lo está cumpliendo el órgano electoral. Cuando el órgano electoral debe estar cumpliendo como manda la constitución, como manda la ley del órgano electoral, en sus atribuciones enmarcados. Desconocemos aquello, ¿no? Deben cumplir, pero esa tarea fundamental, como dice, no sé qué, no es el órgano electoral. Es parte cuando manda, cuando determina, cuando eligen sus autoridades de cada partido político. ¿Cómo manda la tarea fundamental? Pero no sé de qué se trata este trabajo. Pero más allá de todo es politizar al censo, lo que utiliza el señor Camacho. Su objetivo no es el censo. Su objetivo es cómo desestabilizar al gobierno, cómo tapar lo que él es parte del golpe de Estado, porque él ha gestado el golpe de Estado junto a otros autores. Y la justicia no está actuando hasta hoy. Ya debería de estar en cárcel, porque se ha hecho masacre. Gracias.